¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro video. ¿Cómo están? Yo quiero un pelo caliente. ¿Tienes falta? Entonces, este video es un challenge para mi novia que lo vi en otro video por ahí en YouTube que es el desafío de adivinar palabras típicas chilenas creo que no va a ser fácil ni para los hispanos es fácil yo creo para la gente de España de Colombia Argentina Uruguay qué sé yo ni para ellos yo creo que es fácil adivinarlo entonces imagínense peor para una brasileña yo sé todo pero vamos a ver ahí para que se vaya acostumbrando a las palabras chilenas algunas palabras para nuestro público como está sintiendo antes de este desafío yo estoy sintiendo que voy a ganar, que yo sé todo como que ya le estamos perdiendo un poquito el miedo a la cámara, ¿no? sí bueno este fue el momento especial entonces vamos con la primera palabra la voy a ir poniendo por aquí a ver, primera palabra Pichintum que significa Pichintum Pichintum é aquel barulhinho que o que faz a batería ピchintum no 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 рас folgaria no 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 lo voy a involucrarse ¿misto es Pichintum, no? no no, tengo tres oportunidades tres pichintum Pichintum y hagas Pichintum, ahora vamos colocar en el contexto por ejemplo espérame un Pichintum ¿un poquito? sí, porque hice el gesto ¿no? Un poquito, un pichintún A ver, segunda palabra Es más que palabra una expresión Aquí va, parece Al tiro ¿Qué es al tiro? También, o sea, literalmente Tiro es una pistola y pfff Pero la expresión Al tiro Yo voy a tirar en la flecha Última chance Por ejemplo, voy al tiro Yo voy al, voy rápido No, es como ahora Right now, agorinha Ahora mismo Tercer palabra Carretear Ah, yo pesquisei esta palabra Carretear Primero Que ella pronuncie Carretear 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 Es un rolo de rolo de tecido que tiene un carreteo Carreteo, ¿es eso? Creo que es carretear Que el gato brinca así Carretear Carretear Vamos a carretear Vamos danzar No, no, no es, no, no es, no es carretear No no es, no es, no es carretear No, no es carretear Vamos andar No No Vamos andar, vamos falar, vamos, vamos comer, vamos, cabechar, vamos comer, vamos ¿Cajetear? Es una fiesta Ah, yo acerté No, ¿por qué? ¿Por qué puedo danzar? No, no, ten, ten, pero no es que tú vas y danzas y vas embora Tiene que haber un azahito Bueno, yo... Carretear nunca, porque soy más fome Pero... Ah, ahí está, otra palabra Ahí está Vamos a destrozar a estos brasileños Esta mina no calla ni una Próxima palabra Fome Yo tengo fome No, es lo mismo Fome En español es hambre Hambre en portugués se dice fome Tengo fome Yo tengo hambre Yo tengo hambre de sushi Fome O que tú hagas Que puede ser fome 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 La hormiga fue dada y ella sentió una fome Yo tengo fome Ah, la hormiga fue y de repente sintió fome No Fomear No, por ejemplo No, no, por ejemplo En portugués, un ejemplo Pero con la palabra chilena Este filme estaba fome Este filme estaba fome No, al contrario Este filme estaba ruim? Mas, tipo, chato, sin gracia Ruín o que? Una cosa chata, así, no sé Nem él sabe Sí, fome, fome como... En inglés es boring Boring Ay, sorry Falo solo en inglés En francés es boring Cachar 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 Cachaça Cachar Fue como un poco En elürburgrino Cachar No Cachar es del Relompago McQueen Cachar A ver, en qué contexto Cachay o no Cachay Capitó o no captó Esta mina no calla ninguna, louco Es como que... No, esa es como... ¿Cachai o no cachai? ¿Entendió? Eso mismo. Próxima palabra. Es como una expresión. Chipe libre. Chipe libre. Es un tipo libre. Una persona libre. Se escribe C-H-I-P-E. Chipe libre. Es un chips. Chipe libre. Chipe. ¿Tú se acostumbres? Chipe libre, po. Ah, se habla en chileno. Oh, po. Sí, po. Hola, po. Chao, po. Yo te lo he dicho. Está hablando en chileno. Una cosa que yo, un paréntesis, que yo odiaba en Chile, cuando llegaban así en la mañana, la misma persona decía Hola, perrito. Oh. No sé por qué ese saludo me hace girar la sangre al revés. No me gusta. Hasta cuando pienso en eso, me quedo como así. Como... Oh, esta feliz. Hola, perrito. No me digan nunca eso. Hola, perrito. Hola, perrito. Hola, perrito. Hola, perrito. ¿Cómo explicarlo, chipe libre? Ayúdenme en los comentarios, si de repente no lo digo bien. Como que yo puedo hacer... Entrar a una casa del vecino y tengo chipe libre. O sea, puedo hacer lo que yo quiera. Tipo, entrar en un camarote así, O... En la clase del colegio, no fue el profesor. Chipe libre, así, hagan lo que quieran. Siguiente palabra. Ah, ya. Última palabra, porque si no, los vamos a matar a estos brasileños. Aquí está. Pololear. 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 Namorar. Sí. Como tú sabías? Meu filho. Toma, aquí, ó. Cone de sangre chilena. Pololear es justamente eso. Es pololear. Tú eres... Você es miña polola. Y yo soy tu pololo. Y nos pololeamos. Y nos pololeamos. Y nos pololeamos. Mas ahora estamos noivando, en realidad. Sí. O sea, nosotros hace seis meses, Pololeamos. Hasta que... Le pedí... El noviazgo. Así que... Eso. Ella adivinando algunas palabras que ni yo pensaba que ella iba a adivinar. Como se siente? Me siento, así, normal porque yo ya sabía todo. No hubo ninguna preparación antes. Yo le dije, prepárate que te voy a decir unas palabras chilenas que tu vas a tener que aprender. Pero no le enseñé ninguna. Mas... Pololear, como... Como tu ves? No lo sé, mi amor. No lo sé. ¿De dónde? Sé de todo. No lo sé. Ahora hay que aprender las jergas chilenas. O ciertas... Por ejemplo, el cachay. Hay tres tipos de cachay en Chile. Está el cachay. Está el cachay. Y está el cachay. Otro día podemos hablar de eso. Así que eso, chicos. Ese fue el video de hoy. Denle un like si les gustó. Pongan en los comentarios. Estaremos haciendo más de estos videos. Obviamente junto con la Pauliña. Nada más. Hasta el próximo video. Y adiós. Chao.